La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum destacó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México exigirá la condena máxima por el feminicidio en el caso del asesinato de Ingrid Escamilla. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, reafirmó que no se destruirán las regiones con la construcción del Tren Maya, como aseguran diversas organizaciones ambientalistas. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró que una solicitud de refugio no significa el otorgamiento de una visa de tránsito por territorio nacional. El gobierno de México desarmó el sistema de intermediarios en el sistema de salud que generaba la elevación de costos y concentraba en pocas empresas el abasto de medicinas, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel. La secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, opinó que los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral deben ser gente sumamente honorable, apartidista, conocedora de materia electoral, trabajadora y con mucha capacidad. El nuevo nombre que la Organización Mundial de la Salud le otorgó al coronavirus surgido en China será COVID-19, esto con la intención de terminar con las confusiones y los nombres erróneos. El presidente palestino, Mamoud Abbas, rechazó el plan israelí-estadounidense que cuestiona los derechos de los palestinos y aseguró que la paz con Israel todavía es posible.